Con el saludo cordialísimo para todos nuestros televidentes del sistema informativo comunitario Tele SICOM. En esta ocasión, las imágenes que observamos en este momento un poco difusas realmente por el respeto también que le tenemos a este cachorrito, el cual fue envenenado. Una persona inescrupulosa, sin corazón, le tira veneno a este cachorrito que lo único que hace tal vez en su hogar es amar a su familia, estar atento de su hogar, estar atento de sus seres queridos y lamentablemente una persona de mal corazón, una persona que tal vez no se conmueve realmente con el pensamiento, con los sentimientos de esta mascotica que reiteramos es bastante amada en su hogar, es bastante querida y hoy padece una difícil situación. Después de ser envenenado, los propios familiares han tenido que llamar, digamos urgentemente a la veterinaria para que les brinde el apoyo necesario para que se le den los primeros auxilios a esta mascotica. Gracias a Dios y con la voluntad de los amigos veterinarios se logra salvarle la vida a este pobre cachorrito que estaba padeciendo, sufriendo durante varias horas este envenenamiento. Lamentablemente lo que viene a continuación, después de este envenenamiento, lo que viene pues es ya las secuelas que quedan después de ingerir veneno. Sabemos que después de ello pues el cuerpo sufre bastantes dificultades y por eso pues en este momento el llamado que hace la familia quisieron hacer viral este video para que la gente se entere realmente y sepa el dolor que una familia padece al momento de que uno de sus seres queridos, en este caso su mascota, fuera envenenada. Así que desde ya se hemos llamado a las personas aquí a través de Telecicom para que seamos conscientes primero que todo, hay que ser conscientes realmente de nuestros seres queridos, de nuestras mascotas. Vamos a denunciar, se puede decir, a estas personas que se dedican exclusivamente a tirarle veneno a las mascoticas que lo único que hacen es tal vez cuidar sus hogares, estar pendiente de sus amos. Vamos a hacer este, esta, esta cadena, este llamado a que seamos conscientes. Nuestras mascotas hacen parte de la familia y hay que quererlos como tal, hay que amarlos, hay que valorar realmente ese, ese bonito amor puro y sincero que nos dan nuestras mascotas. Desde Telecicom, cierto, queremos extender este mensaje a toda la ciudadanía para que seamos conscientes y realmente denunciemos a estas personas que se dedican a hacerle el mal a esas mascotas que lo único que hacen en sus hogares es querer a sus amos, querer a su familia. Es el sistema informativo comunitario Telecicom del lado de la comunidad de nuestro municipio de Huesaco.